Esa estuvo riesgosa, creo que por aquí no me robarían la cámara, pero puede ser que sí. Loco de pana de pana, esta bicicleta es una mierda. Buenos días, les cuento que el vídeo de ayer termine de editarlo como a la una de la mañana, o sea que voy a ando un poquito reventado. Son ahorita las ocho de la mañana, sacando a este perro a que eche la mierda. ¿Quién es eléctrico? ¿Cuánto sale? Bueno, se hizo lo que se pudo. En realidad, este tape ya está como dañado. Cuando empecé a soltarlo, se le empezaron a caer como pedazos. No quedó muy bien, pero así quedará por ahora. Creo que va a tocar pedir otro. Ok, en este momento vamos camino al metro, igual que ayer. Yo creo que de momento todos los días van a empezar muy similares. Paseo a Max, dejamos a Max, Metro Brooklyn y arrancamos el día allá. ¡Suscríbete al canal! Empezamos exactamente igual que ayer, vamos a ir a buscar las órdenes que tengan allá, seguro de cuantas sean, la semana pasada nunca empecé los días así, pero esta semana por alguna razón me han dicho que vaya directo para allá y busquemos las órdenes que hay allá, quizás si es más fácil, que vamos a buscar esas órdenes, creo que no las vamos a entregar de una vez, porque en base uno tienen dos o tres órdenes que van lejos, vamos a salir de esas de una vez y luego empezamos con todas las locales. Ok, en el video de ayer varios me preguntaron que como se llamaba la aplicación donde hago las rutas y se llama InRoute, InRoute, ahí lo escribo, no estoy seguro si es paga o gratis, creo que pagué 3 dólares o algo así, no estoy seguro, igual la pueden revisar, simplemente la uso para marcar todos los puntos en el mapa, más no uso como la opción de que me optimiza la ruta, siento que no hace un buen trabajo en eso. En este momento las voy a agregar en el mapa solo para tenerlas representadas y lo que normalmente hago es que voy viendo como las voy haciendo a medida que voy rodando, que si voy a la que tenga más cerca y así. Creo que vamos a entregar algunas de aquí en este momento, porque no está muy lejos, entonces no tendría sentido alejarme de aquí si ya estamos aquí para entregarlas. No, 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 no. Sí, literalmente entré al edificio y salí desde la cámara afuera. Eso estuvo riesgoso. Creo que por aquí no me robarían la cámara, pero puede ser que sí. Es que iba a ser rápido. Le voy a entregar literalmente ahí al frente con el de seguridad. Loco, la verdad es que todo esto por aquí es demasiado bonito. No sé, siento que ya cambié mi lugar favorito de Nueva York. Antes decía que era Flat Iron. Pero la verdad es que por aquí, creo que lo que más me gusta es que como que se logra ver las edificaciones viejas de como eran por aquí desde, no sé, hace años. Obvio hay edificaciones nuevas y cosas que han cambiado. Pero no sé, si uno mira para allá, se ve como si fuera un Nueva York viejo. Al igual que estos lugares que probablemente eso era alguna fábrica o alguna cosa, no tengo ni idea. Pero ahora son lugares residenciales. Aparte se logra ver un poquito Manhattan allá, más en cuenta. No sé, lo que está brutal. De manera que está brutal. Ok, ya terminamos cuatro deliveries por esta zona. Vamos a dejar uno que está en el camino yendo hacia base 1 y veamos qué nos tiene por allá para seguir. Ok, ya fuimos a la base principal. Totalmente, se me olvidó grabar ahí. Ah, ahorita vamos a dejar todos los que son súper lejos de aquí de Brooklyn. Aunque en esta vía tenemos dos que están por aquí cerca, porque bueno, ya vamos a pasar por ahí. Este, coño loco, tenemos dos en Manhattan. Vamos a ver qué va a pasar con eso, si lo vamos a hacer temprano o al finalizar el día. Vamos a ver, por ahora vamos a salir de esto. No les voy a mentir, en Brooklyn me la paso perdido, loco. Pero bueno, ahora como tenemos esta vaina, como cargamos esto, puedo poner el GPS. Siento que ando como en un carro con GPS. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya terminamos con estas tres órdenes que eran relativamente lejos. Vamos a rodar más o menos 20, 25 minutos de regreso a la base. No estoy seguro que hagamos ahorita, quizás más deliveries, quizás almorzamos. Podría creer que la segunda opción es la que va a pasar. Son, qué hora es, qué hora es. Son las 1 y 35, vamos a estar allá casi las 2. Sí, probablemente vamos a comer. Esperemos que las siguientes órdenes que vengan... Oh, fuck, se me había olvidado que tenemos órdenes en Manhattan. Ok, no sé cómo vamos a hacer. Ok, los actores han dicho que no lleguemos allá porque no tengo ni idea de qué va a pasar. Coño, loco. Tengo como dos horas y media que no he grabado absolutamente nada. O sea, ni siquiera recuerdo dónde terminamos, pero hicimos como 20 deliveries aquí mismo en Brooklyn. Fuimos a Williamsburg, que es también Brooklyn. Y es como media hora aquí del área donde estamos. Fuimos para allá, volvimos, agarramos como 15 o 18 aquí. Sí, pues también en el área bastantes. Estuvimos robando bastantes, loco. En este momento estoy súper cansado. Lulu, de hecho, se fue a entregar dos órdenes porque ella salió hoy a las 5 de la tarde. Son las 5 y 50. Entonces, como ella salió a las 5 de la tarde y yo todavía estaba entregando unos, pues ella fue a adelantar dos órdenes o tres órdenes por aquí también. Este, vamos a ir ahorita a Manhattan. Vamos a ir los dos. Estoy esperándola porque me voy a conseguir con ella aquí donde estoy en este momento. Y vamos a ir a Manhattan a entregar las dos órdenes que tenemos. Pero ya después de ahí, pues no tenemos que regresar aquí a Brooklyn. Y de hecho, pues tenemos que ir a Manhattan. Entonces, digamos que estamos bien por ahí. Tenía un tema que iba a hablar en este video, pero no sé si vaya a pasar. Me había comprometido con ustedes en colocar video hoy. Así que igual voy a hacer el video, sea como sea. Tengo que aprenderme a dejar así como tú que se va así todo. ¿Cómo? ¡Psh! 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 Algo que estamos notando es que, a diferencia de Brooklyn, Manhattan está demasiado solo, ¿verdad? O sea, sí, obvio si hay gente, pues, pero en comparación a Brooklyn. O sea, esa avenida que está ahí atrás es la más concurrida. Y ahí está ahora. Y en estas calles también siempre hay cola. Mucha gente asume, ¿verdad? Que porque yo me la paso robando bicicleta y hago videos de bicicleta y todo esto y la cosa de la fixie. Soy experto en el tema y la verdad es que no. La verdad es que simplemente tengo mi bicicleta, trabajo en mi bicicleta. Tuve suerte de, bueno, nada, tener la oportunidad de tener cosas con marcas buenas y las cosas que quería. Pero no por eso significa que como que soy experto y sé en detalles. Este frame, porque tiene este ángulo, sirve mejor para esto. Este que es este material, sirve mejor para esto. En realidad no sé nada de eso. Y en la bicicleta y como la tenga uno, pues, es totalmente una decisión personal y no sé, va con el gusto de cada quien. Así que quería darles a ustedes mi opinión personal de esta bicicleta, de la Vendetta. Ya que muchísimos me han estado preguntando así como que, ¿qué tal la Vendetta? ¿Qué tal le ha ido? ¿Cómo la has sentido? Etcétera, etcétera. ¡Con las manos! Y bueno, mire, este, ahorita empezando de una vez, siento que esa es mi bicicleta favorita. Pero puede ser mi favorita como puede ser que no es la favorita de ustedes. Voy a poner un punto de comparación con carros, porque siento que a todo mundo le puede gustar un carro. Y es más fácil para poder entenderlo. Digamos que si usted es una persona que le gusta un carro tuning, ¿verdad? Bueno, entonces a usted le va a gustar la chinelli que yo tenía antes, ¿verdad? Así con muchos colores, las letras HD así gigantes, así toda llamativa. Y quizás en ese momento a mí me gustaba también como se veía. Ahorita me parece que es horrible, horrible. ¿A ti te gustaría tener esa bicicleta ahorita? Sí, a mí me gustaría. ¿Con los HD así gigantes y todos los colores? Bueno, a mí en este momento no me gustaría. O digamos que a usted no le gustan los carros tuning. A usted le gusta un Tesla, ¿verdad? Un Tesla, algo así de lujo, pero no es muy llamativo. Entonces quizás su bicicleta podría ser, no sé, una bicicleta Luke, algo así como de fibra de carbono, así toda bonita. Ese sería quizás el tipo de bicicleta que iría con ese tipo de gusto. Ahorita, esta bicicleta, la mía, no la de Lulu, la mía. Yo la asemejo en color, obvio no uso. Yo la asemejo como a la Cybertruck de la Tesla. La camioneta que va a salir pronto en algún momento. Bueno, siento que mi bicicleta es así por los colores del marco y, no sé, se ve como un poquito más rústica y al mismo tiempo, no sé, bonita porque tiene partes cool. Entonces, mi opinión honesta de la Vendetta. Sé que esta bicicleta es hecha de steel, chromoly, no sé cómo se pronuncia. Este, y obvio, hay, o sea, hay diferentes tipos de materiales en bicicletas, tanto aluminio, hierro, fibra de carbono, cada bicicleta para diferentes usos, diferentes geometrías. Dicen que con aluminio el feeling de la bicicleta es totalmente diferente. Yo la verdad no siento ningún tipo de diferencia. O sea, por el tipo de material no siento que... Bueno, no, yo digo que... O sea, yo lo siento por el tipo de caucho, como eso me va a hacer que mi bicicleta se sienta diferente. Además de que probablemente juegue una diferencia y se sienta como algo diferente, si estás andando la bicicleta a un nivel como más competitivo, que estés en el velódromo. Y puta madre, esta vuelta la hago siempre en dos minutos, quizás con otra bicicleta ya no la hacen dos minutos, sino con un minuto cuarenta y cinco segundos, cincuenta segundos, algo así. Pero, no sé, al uso que le damos nosotros, pues no... Sí, no es así como que uno realmente no te detalle en cada cambio de componentes que uno le hace. Sí, les digo la verdad, me gusta mucho Vendetta porque siento que, no sé, me gusta mucho el look. Me identifico con la marca como tal, porque ya hemos hablado de esto, de que es hecho en Latinoamérica. Creo que fue como que de parte y parte hubo como esa empatía. Entonces hizo que uno como que sintiera un poquito más de pertenencia con la marca. O sea, como que uno se siente más, de verdad, identificado cuando dicen, ah, bueno, estaba usando una Vendetta. Sí, o sea, me siento más identificado. ¿Por qué te gusta tu Vendetta? A mí me gusta mi Vendetta porque la hicieron para mí. De hecho, recuerdo mucho la historia de cuando yo le dije los colores que quería. Él, Ricardo, fue así como de que, pero ya va, ¿estás segura que esos colores? Pero 100% segura. Y yo, sí. Pero eso como que no combina. Y él, en su experiencia de, bueno, de haber hecho y pintado cualquier cantidad de frames, pues él decía así como que, bueno, a mí como que no me parece, pero a mí no es para usted. O sea, total. Y después de esto, o sea, de que ya como que la vieron armada cuando ya la trajeron para acá, para Nueva York, que Kiko le prestó los rines y todo, y sabe, y estaba ya armada completamente. Él mismo se acercó y me dijo, yo de verdad estaba muy dudoso de esa combinación. Y honestamente está brutal. Y de hecho creo que han hecho unas parecidas. Después de eso han hecho como variaciones entre tonalidad, ¿no? O sea, pero sí es más o menos el mismo azul con morado. O sea, es más o menos la misma temática del azul, del morado y el azul, pero en diferentes versiones de color. Entonces, si les recomiendo la Vendetta, pues como dije al principio, es totalmente cuestión de gustos. Entonces, si a ustedes les gusta la bicicleta como es, si se sienten identificados con la marca, si creen que con los componentes que la van a armar se va a ver bonita, pues cómprenla. Porque la verdad no les voy a decir, no, mire, esta geometría la verdad que es como rara. No sé, uno siempre puede ajustar la bicicleta con los componentes, con el sillín o lo que sea. Obvio, tampoco es que, no sé, son como Lulú, bajitos, y van a comprar una XL. O sea, tampoco, ¿no? Pero, bueno, creo que esa es mi opinión honesta, loco. Honesta y no profesional en lo absoluto. Sí, o sea, claramente si usted, amigo que nos está viendo en este momento, es un profesional del ciclismo y toda esta vida, pues no, no se busque este canal para tips y ayudas en su carrera profesional, papá. Loco, de pana, de pana, esta bicicleta es una mierda, una mierda rachísima, loco. ¡Yan、 u canto! ¡Yan o no! RIN ¡Yan o no! ¡Yan o no! RIN Gracias por ver el video.